Tenemos una excelente noticia para los habitantes de las zonas rurales. Hemos logrado que por primera vez los sistemas de agua potable rural puedan contar con financiamiento de los gobiernos regionales para la compra o el financiamiento total o parcial de generadores eléctricos. En el campo, cuando se corta la luz, también se corta el agua. Y eso impacta no solo en las viviendas, también impacta en la posibilidad de que las escuelas continúen desarrollando sus funciones, las postas, los sistemas de salud. Hasta ahora, esta imposibilidad de financiar generadores por parte de los gobiernos regionales mantenía a muchos APRs sin la capacidad de contar con este respaldo. Yo quiero agradecer el apoyo que he recibido, particularmente del Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, para que pudiéramos incorporar en la ley de presupuesto que estamos aprobando en estos días esta facultad para que por fin los gobiernos regionales puedan financiar generadores para agua potable rural.